¡Corre como el viento, Benji! Venimos bien rápido porque no... No veo Cleo. Ahí está. Véjate, déjate por acá. ¿Les abro por ahí? A ver, ándale. Vayan, córran. Corran todos. Ándale, vayan a recibir. Véjate, Benji. No, sí está Cleo, amigos. La estuve viendo por las cámaras y... No, y no se veía. Espérame, espérame, Camille. Tilly siempre se me retrasa. Déjame ir por ahí. A ella le gusta la cosa así, calmada. Espérame, Camille. Esto te saco pasear. Ay, Tilly. Ven, Tommy. Hola, Tommy. Vente, Tilly. Adentro. Vente, Tilly. Ven, Chaparra. Vente. Ven. Miren a Camille, espérame. Miren lo educado que es Camille. Espérame. Espérame hasta que te ponga la correa. ¿De dónde vas? Espérame, Tilly. Este, estaba viendo las cámaras y... Vente por este lado, Chaparra. Estaba viendo las cámaras y no... No veía a Cleo, no veía a Cleo. Entonces nos tuvimos que venir corriendo la manada y yo para ver si estaba bien. Pero sí, sí está bien. Y es preocupante la Cleo, la verdad. Quiere... Quiere escapar, no sé a dónde. Quiere ir de cotorreo. Oye, le gusta mucho la calle. Ven, no, no, no. No pelees, vente. Y... Véngase por acá. Son los perros del vecino esos. Se los provoca... Que se acerque otro perro, provoca a ellos para pelear. Y... Y bueno. Miren cómo terminó la calle. Después del fin de año. Bueno, siempre está aquí bien cochino. Pero ahorita me voy a poner a recoger toda esta basura. Que yo no la hice de verdad, pero miren que no está en mi país. Que es... Que es decepcionante, ¿verdad? Que... Que es decepcionante... Levantarte todos los días y ver toda esta basura ahí tirada. Víjese. La verdad que sí es bien decepcionante. Decepciona la vida. Y... Pero bueno. Lo más solo lo único que puedo hacer para no sentirme frustrado es recogerla. Por cierto me voy a traer mi bote de basura que está aquí a la vuelta. Y me voy a poner a recoger toda esta basura. Y entiendo. Aunque no me corresponde. Yo no la tiré. Como quiera es necesario hacerlo amigos. Acuérdense. A los que nos desespera todo esto. Que... Vivimos en un planeta todos igual donde mismo. Así que... Tenemos que recoger el... El... El desastre que... Que dejan otros humanos. Aunque sea ni modo. Pero miren nada más. Está todo cochino. Tomasa. ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí. Vente para acá. Mira todo el desastre que hay. Vente Camil. Vamos adentro. Miren que educado ves. Vamos adentro Camil. Adentro Camil. Adentro. Adentro. Oh boy. Es un buen niño. Bueno que tengas un buen día.